Pero estas cifras económicas no serían por sí solas importantes si no tuvieran un claro reflejo en la vida de la gente. Otro mes concluye y el gobierno registra en sus cifras un crecimiento económico que mantiene a República Dominicana entre los países de la región de Latinoamérica con mayor expansión de la actividad económica. De acuerdo al Banco Central de la República, en julio pasado la economía registró un crecimiento de 4.8%, acumulándose un crecimiento promedio interanual de 5.0% en los primeros seis meses de este año. Somos uno de los países con mayor estabilidad económica y con una de las tasas de inflación más bajas de Latinoamérica. República Dominicana logró situarse en mayo del 2023 por debajo del rango meta del 4%, siendo uno de los primeros países en alcanzar ese objetivo. Y hemos cerrado el año con un 3.57% y seguimos trabajando para mitigar los efectos de la inflación mundial. Aunque la variación del indicador mensual de la actividad económica del periodo enero-julio coloca a la República Dominicana como la economía de mayor incremento interanual respecto a sus pares de Latinoamérica, este no se ha traducido en la misma medida en bienestar para la gente. Y es que de acuerdo al ciudadano de a pie, el crecimiento económico del que presume el gobierno no ha alcanzado para mejorar los servicios públicos ni se reparte con justeza. ¿El día dónde lo ha subido? No ha subido nada, los que están maltratándonos todos los días más. No, 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 eso está peor, eso sigue deteriorándose, no hay economía de qué, dónde está, de nada, la cosa está en las nubes. La economía comienza cuando usted puede con 3 o 4 mil pesos hacer una comprita más o menos, ahí es que usted le da, pero que usted no compra nada con eso, una fundita usted lleva 10 mil pesos. Realmente uno que anda en la calle no percibe realmente ese crecimiento. Uno que en el caso mío que tengo vehículos, que tenemos que estar echando combustible, que tenemos que estar yendo a los supermercados, que uno ve el dólar prácticamente al 60 por uno, realmente uno no entiende cómo puede el Banco Central decir que hemos crecido. Mientras al hablar del crecimiento económico, el presidente Luis Abinader establece que el experimentado por República Dominicana ha alcanzado números envidiables como los registrados en los años 2021, 2022 y 2023, cuando el Producto Interno Bruto tuvo un notable aumento promedio del 6.5 anual, muy por encima de la media de la región, líderes de oposición como Leonel Fernández coinciden con parte de la población, desmontando los números del oficialismo. Y es que el expresidente Fernández continúa atribuyendo dicho incremento a un efecto rebote durante la pandemia del COVID-19. Pese al descontento de parte de la población y la oposición respecto al comportamiento de la actividad económica, informado por el gobierno, organismos internacionales proyectan que República Dominicana verá la mayor tasa de crecimiento de América Latina durante los próximos cinco años y se convertirá en la tercera economía más rica en la región per cápita en el 2028. Para Proceso, Rosalba Escalá.